Luego de creer en ti, tienes que confiar en ti. ¿Sabes por qué? Porque la confianza me va a permitir trasladarme hasta esa meta con éxito. La confianza permite que uno tenga la estima alto y elevado. Y el deber tuyo, si es que tú crees en ti, porque ya pasamos a la meta de la confianza. Saber con quién cuento o con qué cuento. Y cuentas con talentos maravillosos con los cuales la vida te ha premiado. Talento de compasión, talento de superación, talento de creer que tú lo puedes, talentos visuales, talentos audiovisuales.